Según el monitoreo de deforestación realizado por Centro Jumbo, entre el año 2011 y 2018 se han perdido alrededor de 30.000 hectáreas de bosque, específicamente de bosque de pino, entre lo que es la categoría de bosque de pino cerrado y bosque de pino abierto. Los bosques de pino son ecosistemas de gran importancia y además son ecosistemas endémicos principalmente de la zona de la Segovia y esto ha generado una condición de alarma para los ecosistemas. Adicionalmente, una de las presiones que tienen los ecosistemas de bosque de pino es el incremento de quemas agrícolas y incendios forestales, lo cual agrava los procesos de deforestación presentes en la zona. Entre 2018 y 2020 se han incrementado un poco más de 600 focos de calor registrados por los satélites Pierce y Moody, ambos satélites de la NASA, los cuales monitorean actividades de focos de calor principalmente en esa zona. Esto ha afectado directamente la calidad y la salud de los ecosistemas y adicionalmente ha creado una condición de sequía y una condición de falta de agua y de disponibilidad de agua en los principales reservorios y fuentes de agua superficiales y subterráneos. Existe una relación intrínseca entre los bosques y los ecosistemas y la capacidad de almacenamiento y captación de agua. Al no existir la cobertura forestal, no se da la infiltración del agua y lo que más bien se da es un escurrimiento y se da una pérdida del agua que se precipita. Y obviamente esto genera una escasez de agua principalmente en las comunidades que dependen del recurso hídrico y que dependen también de los bosques.